Hola, hola, preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper genial y os doy la bienvenida una vez más. Como veis en el título del vídeo de hoy, os traigo unas compritas del Black Friday y del resto del mes de noviembre, aunque no he comprado mucho. Y antes de empezar, os quería animar a que si, bueno, me estáis viendo por primera vez, os suscribáis al canal. Mis redes sociales, que tenéis aquí los nombres de mis redes sociales, que en todas es Basic Makeup One, y los enlaces directos en la cajita de info. Y nada, ya dicho todo esto, ya vamos a enseñar las cositas. La maquilla ya la compré para el Black Friday, quería comprar cositas de NYX y entré un poco tarde a la página, porque cuando yo entré, estaba ya casi todos los de NYX que quería comprarme bastante arrasado. Al final me compré otras cosas que también quería y nada, lo primero que os quiero enseñar es esta base de NYX, como os he dicho, es la Stay Matte But Not Flat. El pedido me llegó ayer por la tarde, me llegó ayer miércoles, día 2. La verdad es que estuve mirando en una página que se llama FINDAT y o algo así, os dejaré el enlace abajo, en la cajita de información, en la que compara tonos. Puse un tono de base que yo sé que me sienta bien y miré a ver si de la base de NYX cuál era mi tono. Y me recomiendo la Soft Base, la 05 y la verdad es que está muy bien. Se me está acabando el correcto y yo voy a la desesperada, como pasó en el vídeo o en el haul anterior, que me compré muchas cosas de cejas. Pues en este me he comprado dos productos, dos correctores de NYX también. Y bueno, me cogí este de aquí, primero que os he enseñado este, el HD Concealer y me lo cogí en el tono 04. Pues es un corrector en formato tipo gloss y los HD solamente en la mano, no lo he probado aún, en las ojeras, obviamente. Y bueno, yo creo que me estará bastante bien. Este otro que cogí de NYX también es el que se salió en tarrito, el Full Cover Concealer. Y lo cogí en el tono 04 también. Lo he sacheado, aunque le he dejado el protector que tiene. Creo que me está un pelín más oscuro que el otro, no es tan luminoso como el HD. Como yo tengo unas hojas problemáticas, por eso quería probar a ver cuál de los dos me gustaba más. Y este la verdad es que creo que voy a tener corrector para rato porque hay bastante cantidad. Y también de NYX me cogí este fijador de maquillaje. Que bueno, me lo esperaba un poquitín más grande, no sé, más grande de lo que es. Porque es un pelín chiquitín, no sé, me ocupa menos de mi mano. Es chiquitín, la verdad. Pero bueno, por probarlo, pues mira, lo probaré a ver qué tal. Luego otra cosita que me pedí en Maquillalia fue una brocha de feba que le tenía muchas ganas. Y con esta me ha pasado lo mismo. Me parece demasiado pequeña. Yo en las fotos, yo eso me parecía mucho más grande. Y cuando la vi dije, creo que me he equivocado de brocha. Pero no, era la que yo quería. Lo que pasa es que es muy chiquitina. Es la 109. Y a ver, que le saquen todos plásticos. Que es muy chiquitina. Es de rostro. O sea, no sé. La gente la recomienda para contornear y yo por eso la compré. Me parecía mucho más grande y que iba a ser más fácil hacer la raya. Y luego disminar solo con esta brocha. No sé, la tengo que probar, la tengo que probar. Pero me llegó y dije, uy, qué pequeña. Voy a seguir con maquillaje y os voy a enseñar productos de Kiko. Que hice un pedido online. El pedido me tardó un poco más de una semana. Me animé a comprar online porque, bueno, descubrí la página de descuentos. O no sé cómo decirlo porque aún no entiendo muy bien esa página. De BeRuby. Había descuentos en Kiko. A probar también de paso la página BeRuby. A ver cómo funcionaba y a ver si la entendía un poco. Me compré sombritas de estas, las nuevas de... Bueno, las nuevas ya no son tan nuevas. Al final he acabado cayendo después de creo que un año que las han sacado. Las sombritas de Kiko, os estoy hablando. La pega de comprar online es que las imágenes que se ven en la página web o el color que se ve en la página web no es tan real. Y entonces yo iba usando como locas swatches de las sombras de Kiko para más o menos aceptar con el tono y que me gustara. Vamos, con el color de la sombra. Y, bueno, hay alguna que cuando me ha llegado no me ha acabado de convencer mucho pero os las voy a ir enseñando. Empiezo enseñándoos esta de aquí que es a 225. Yo me pensaba que no iba a ser tan rosita esta sombra y, no sé, me pensaba que iba a ser un color más bonito, la verdad. No el típico rosa claro y ya está. Pero, bueno, lo utilizaré también de vez en cuando para la transición. Entonces la 214. Un tono marroncito claro. El típico de... ¡Uy, qué se me cae! El típico de transición. El siguiente es la camarita 230. Este es un tono rosa fucsia tirando a granate. Es un tono bastante fuerte y, bueno, no sé, me animaré. No, tampoco es como yo lo esperaba, pero también es bonito, la verdad. Les enseñé el 256, que es un tono doradito. Yo sé que los dorados me vuelven loca, me vuelven loca. O está la 211, que es un marrón rojizo con algún destello así un poco doradito y rojizo a la vez, pero los dorados casi casi nos aprecian. Es más, los destellos rojizos. Y nada, es una sombra preciosa. La última es la 233. Es un rojo agranatado con un poco de subtono morado, diría yo. Sí, no sé, tiene como muchos tonos desde mi punto de vista. Y, bueno, no es mate, también tiene así un poco de destellos. Y, bueno, estoy bastante contenta con esto porque también era una de las que quería. Y me gusta mucho, mucho, mucho. Me animé a coger unos lápices labiales. Para acá, unos lápices en la lápiz. Y, bueno, ya tenía yo este tipo de lápiz labial. Son los Smart Click Pencil. Y me cogí el 700. Es como un tono piel, pero amarronado y rosado a la vez. El 702. Este es un tono coral. De hecho, se llama así en la página. El tono coral me pirra, me vuelve loca. Y no tenía un lápiz para labios en este tono. Y, por último, el 712. Este es un tono que, la verdad, me gusta mucho. En la página web creo que le llaman Mauve. No sé muy bien cómo se pronuncia. Pero, bueno, es el color que últimamente me está gustando mucho llevar en los labios. Marrón, rosado como antes. Pero este tira a morado. Y es una pasada. Me compré también dos tipos de labiales. Uno son los Smart Lipstick. Y los otros son los Ultra Glossy Stylo. Yo aún no había probado ningún labial de Kiko. Mira que he regalado labiales de Kiko. Smart Lipstick primero. Y empiezo a enseñaros el 905. En la página lo escribían como un tono coral también. Ya veis, es que el coral me encanta un montón. El otro tono que me cogí es el 917. Y este también es como un tono Mauve igual. Que he enseñado en el lápiz labial. Y, pues nada, ese tono ya veis. Es que me está encantando mucho. La pena es que no cubren mucho. Y de los Ultra Glossy, de los Ultra Glossy creo que tuve uno. Pero no me gustaba nada el tono. Porque era un rosa con un subtono azulado. Y no me sentaba nada bien. Pero nada bien. Es que me veía fatal con ese tono. Y bueno, pues este os voy a enseñar el 804. Este es un tono rosadito. Bastante natural diría yo. Y bueno, pues me gusta bastante. Es el 811. Que este es como un tono... Yo creo que es igual. Estoy yendo todo roto por los mismos tonos de peces. Es también un tono Mauve diría yo. Pero creo que es más tirando a granate. Puede seguir por cosas de belleza también. Un poco random. Y bueno, lo primero es que voy a enseñar un desodorante. Creo que muy pocas veces lo he enseñado. Pero bueno, este es el Sunnex para hombres. Es que nunca consigo que los desodorantes que tengo me cubran lo que yo necesito. Y protegen un montón. Es que estos son súper... Vamos. Son una maravilla estos. Una laca de Sunsilk. Esta es la de fijación flexible, cabellos teñidos y tratados. Pensé que iría bien. Además es fórmula de brillo. Y pues para el pelo así planchado y todo eso. Creo que funcionaría bastante bien. Y no está mal, no está mal. Se me acabó el 11 Benefits de Revlon. Y por no repetir, pues por probar otras cosas. Me compré un protector del calor de 3M. Este es el diamante Fuerza Extrema. La verdad es que está bastante bien. No sé si protegerá muy bien. Pero la verdad es que sí que me da también un poco de brillo. Acondicionador sin aclarar de Anian. Es bifásico, aunque ahora está bastante movidito y no se ve. Y este es multireparador, rejuvenecedor. Efecto Botox. Lleva colágeno, queratina, yécido hielurónico. No sé si es que el conjunto del protector y de esto me está dejando el pelo bastante bien. Incluso cuando me lo plancho se me queda bastante tacha. Ahora no es el caso porque no me lo he aplicado. Pero vamos, que me lo dejan súper bonito, brillante. Un liso tacha que mi madre me dice, ¿te has hecho alguna permanente o algo? Porque lo tienes muy liso. Y yo, no, mamá, no me he hecho nada. Mi madre siempre está preocupada de que me haga permanentes en el pelo y que me quite mis rizos. Y le preocupa eso. Vale, voy a empezar. Usted, voy a empezar. Voy a empezar. Sí, ya he empezado hace rato. En el Black Friday fui a Extradivarius. La verdad es que no compré mucho en tienda física. De hecho, el año que viene voy a comprar internet solamente por internet. Porque es un agobio impresionante. O sea, es que me agobiaba y no compré más por el agobio de gente. Y me compré la camiseta que ahora mismo llevo puesta. Que es así finita. Tres cuartos. Y al final tiene como si llevases una blusita debajo. Me la cogí en el talla M y creo que me va un poquito apretada de brazos. Y es manga murciélago también. Esta camiseta que es bastante diferente, rara para mí. Y es en marrón como estáis viendo, obviamente. Y la mitad de la camiseta es en cuero y la otra mitad es como de antelina que se está llevando ahora mucho. Y por detrás es como un jersey normal. Y de hecho, las mangas también son así, como un jersey. Y bueno, pues está bastante bien. Aún no me lo he probado, la verdad. Porque es que había tanta gente que ni fui al probador ni nada. Y bueno, también es en la talla M. Con la intención de comprar... Silencio. Es esta camiseta de aquí, granate. Ay, a ver, ahora. Esta camiseta de aquí, granate, que es bastante finita. Me pensaba que sería un poquito más gorda. Y bueno, es así como si llevase purpurina o algo así porque da un poco de brillo, parece un poco festiva. Y bueno, pues la compré con esa intención para las navidades, que diera así un toque más festivo. También es la talla M. Y también en Estrelladis, cuando no era Black Friday y a principios del mes de noviembre, me cogí esta camiseta básica. Porque en color renate. Ya veis que es mi color favorito. Pues esta la cogí en la talla L. Porque, bueno, estuve apuntada a cogerme hasta la XL, pero ya no sé, no sé, no quiero coger la XL. Y es que es muy apretadita, es muy justita. La M parecía yo una morcilla embutida. Luego también en el Black Friday fui a Woman's Secret y me compré un pijama Vincentito. Que es este de aquí. Os enseño primero la parte de abajo. Es así, no es un pijama muy anchito, la verdad. Y la de piernas me está un poco ajustadito, pero voy cómoda. Y la parte de arriba es la más bonita, obviamente, porque si no sería muy sosete. Y bueno, pues esta es la parte de arriba. Que tiene ahí un montón de purpurina pegada. Y pone un mensajito que pone pijamas fácil. Y estoy muy contenta con el pijama, me gusta muchísimo. Y también me compré este Mega Neceser. Que este, bueno, pues aún no le he quitado la etiqueta. Y antes valía 22.99 y se quedó en 13.99. Que está genial, porque a 22 no lo hubiese comprado. Un Neceser bastante grande, con bastantes bolsillitos. Por ejemplo, aquí los laterales tiene bolsillitos. Luego, tiene aquí unas gomitas como para dejar algún producto. Brochas no creo porque son bastante grandes. No creo que quepan. Y luego tiene aquí un bolsillito transparente y otro con rejilla. Que se pueden guardar varias cosas. Y además se puede, si te vas de viaje, se puede colgar donde sea. Y pues también lo veo bastante plástico. También fui a Pidman y compré poquitas cosas, la verdad. Bueno, dos cosas para ser exactos. Lo primero que me cogí es este aparatejo de aquí. Que es el Leasy Arm. Para la tablet. Esta es una pinza que, como os digo, se puede enganchar en cualquier parte. Y yo la utilizo para, la engancho en la mesita de noche. Y veo la tablet, los vídeos de YouTube, desde la cama. Y bueno, pues aquí tiene, pues para colocar la tablet. Y de hecho también cabe en mi móvil. Mi móvil es un iPhone 5. Está bastante práctico este brazo articulado. Todos esos están como lonas, como yo. Y luego está esto de aquí. Una mantita súper calentita. Que aún no la he estrenado. Porque la quería enseñar así, toda dobladita, toda mona. Porque si la saco de aquí, la sacaría así como un moco. No se vería bien. Y bueno, pues no sé, la quería enseñar así. Y me estaba resistiendo de no sacarla. Porque es que es súper calentita y que fuera brigo duro. Es un estampado que me recuerda mucho para la decoración en Navidad. O sea, sí, el estampado que no os he enseñado. Tampoco la quería sacar porque os la quería enseñar para esos vídeos. Para decorar un poco en Navidad y tal. Que los estoy haciendo los DIY que os dije en el videoblog. Así que ver los vídeos de DIY que me están costando mucho hacerlos. Pues hasta aquí el vídeo de compritas del mes de noviembre y el Black Friday. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis deditos arriba y así me animeréis a seguir subiendo videitos. Daros las gracias por vuestro apoyo. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias por verme. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Chao. Chao.